¡Aquí estamos! Iniciando con ustedes otro videoblog más aquí en alivianados.com Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todo el mundo por allá? En este, ya sea en su teléfono así, o en su computadora, o en el trabajo O donde quiera que nos estén viendo en el videoblog en estos momentos Un saludo para ustedes, miércoles por la noche, aquí en alivianados.com El día de hoy vamos a hablar de un tema en que todos nos vamos a relacionar Digo todos, incluyéndome a mí Porque a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida Cuando llegamos a este país ¿De qué está hablando, bueno? ¿Cuál será el tema de hoy? Esa es la pregunta del millón ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy es el siguiente El inglés, el idioma universal El idioma que cuando estabas en tu país decías tú Nah, aquí no se ocupa el inglés, no, 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 que nos entiendan los niños que vengan de vacaciones Nosotros no ocupamos inglés Y además cuando estabas en la clase decías Oye, ¿qué clase sigue? ¿Inglés? Ah, vamos a querer contorreo ¿Qué onda? ¿Cómo te vas, si morda? Llegaba el maestro y te decía Citao, please, citao Y tú, citae, eh, maestro hijo, citao Citao, citao Y ya te sentaban, ¿no? Y luego decías maestro No, tú le estás a maestro Maestro, este, ¿puede ir al baño maestro? Inglés, por favor Ey, ¿cómo se dice el baño? Batro Pero, ¿puedo ir al baño? ¿Cómo se dice? No sé, pregúntale a aquella ¿Qué es la que sabe? Porque clásico En la clase, está la que se sienta a bueno frente Y ponía atención a todas las notas Y era la que más inglés hablaba Nosotros llegabas que me... Oye, ey ¿Cómo se dice que quiero ir al baño? En inglés, que no aguanto Maestro, me está preguntando Repíteme, me hago tu debatron ¿Cómo? Me hago tu debatron, please Ahí vas con el maestro, ¿no? Maestro ¿Me hago tu debatron, please? ¿What? ¿Me hago tu debatron, please? Ok, que te ibas, ¿no? Tú decías, bueno, ya, me sé en inglés Y me hago tu debatron, vamos a tal baño Ya, ya la sé, ya la armé Pero no, era ahí el problema Era ahí el detalle Tú no te imaginabas que algún día tus papás iban a brincar en un charco Si iban a venir a Estados Unidos Y te iban a traer contigo Al país Donde todo mundo habla inglés O la mayoría habla inglés Y es ahí donde comienza la historia La historia de querer tú Aprender un nuevo idioma en tan rápido Porque uno, tú dirías Bueno, estás en la escuela Tú vas a estar tranquilo Tú vas a decir Bueno, ok, vamos a enfocarnos Vamos a poner atención Vamos a apuntar las palabras nuevas Vamos a practicar el inglés A como va pasando el tiempo Y cuando me reducen de aquí a cuatro años Ya voy a saber inglés No Tienes que aprender inglés En dos días ¿Dos días? En dos días A tus papás se les ocurre llevarte al centro comercial Tú dices Dos días, no Me llevan al centro comercial Me van a comprar bastante ropa Ya estuvo aquí puro billete Puros verdecitos Pero no Eso no es ¿Sabes para qué te llevan? Porque en dos días que tú estás en la escuela Ellos piensan que te sabes todo el inglés del mundo Sí, papás Los que me están viendo ahí Ustedes que están ahí viéndonos Y están diciendo No es cierto No es cierto, mija Sí, piensan que con dos días que tenemos en la escuela Ya sabemos todo el inglés ¿Por qué? Porque llevas a la tienda Y te dicen Oye vieja Que me quedo con los zapatos Pues llamo a Iron Que pregunta cuánto vale Y uno que no sabe ni siquiera nada Porque en la escuela no le enseñan absolutamente nada Ahí viene Bueno, ahí va uno ¿Qué pasó? Pregúntale cuánto valen los zapatos Yo no sé, papá Yo no sé cómo decir eso ¿Entonces para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a la escuela entonces? Pregúntale Y llega el vendedor Y te dice muy amablemente ¿Puedo ayudarte? ¿Cuánto valen los zapatos? Y el vendedor te contesta, ¿no? ¿25? Y dices ¿25, papá? Y no cae el jefe que le dice Pregúntale si tienen azules ¿Blue? ¿Blue? ¿Sus? Oh Y te dice el vendedor Oh ¿Quieres el azul? Sí Oh, claro, claro Tenemos el azul Dicen que si tiene, papá Comprar ropa no se me hace difícil Lo que se me hace difícil a mí Es comprar o preguntar Por electrodomésticos Televisiones Lavadoras Que son un poco más Difíciles de saber Lo que llevan, ¿no? Porque llegas a la tienda Y vas con Pregúntale si tienen DVDs Oh, porque lo primero que haces Es buscar el aparato Para nada más señalarle, ¿no? Pero si no encuentras el aparato Tienes que preguntarle Así que llega tu papá ¡Eh! Pregúntale si tienen DVDs Y ya sabes, ¿no? Te dicen Sure, which one you're looking for? ¿Qué dijo? ¿Qué cual quieres, papá? ¿Cómo cual quiero? Pues dile que una Pequillita Barata Bonita Que se mire bonito Que se mire padre Ah, ¿no? ¿Quiere que la traduzcas todo Como te lo dijo, ¿no? Small Good Cheap Y la verdad, papá ¿No le dijiste que quería Que usted era acá también? Dile Dile No sabes ahora, no sabes Pero tu primo vino hace un mes Y ya, el bebé Ya habló todo en inglés Tú no, en burro No le das nada Pregúntale si trae control DVD control Oh, sure, sure Ya Bon control Dice que sí, papá Dile que sí Ah, bueno Pregúntale la garantía ¿Cómo se dice garantía en inglés? ¿Cómo se dice garantía? Hay veces Que uno tiene que inventarse las palabras Con tal de que el jefe no regaña a uno Garantín Garantín DVD garantía Yes, yes Dice que sí, apague, tiene garantía ¿Y los cables? ¿Qué quedan en su cupo? No, the thing The thing To Back The thing To Oh, cables Ya, cables 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 No sabes decir cables ¿O qué? No tienes que explicarle todo tú Ya, cables Everything is in the box Ah, todo está en la caja ¿Ya vio? Otro lugar En el momento Tú has pasado penas Con tu familia O solo Es pasar por el drive-thru Cuando vas a ordenar de comer Porque no estás viendo a nadie Estás hablando de una máquina Así que te imaginas Cuando vas pasando por ahí, ¿no? Garantín Típico Y es, uh, number one ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Coke Thank you Tú puedes comer por un año, number one Bien Si te aburre, number two Si te aburre, number two Number three Si te aburre, number three Number four Y luego, number one otra vez Sabes que te van a preguntar Coke Fries Y ya Pero cuando pasas en otros lugares Como en una pizzería O cuando pasas en otros lugares Donde puedes hacer la hamburguesa A tu estilo Y ahí es donde está el problema Ok, ahora Yes, number one Yo a Chibre ¿Qué dijo? No sé What? Yo a Chibre Y lo voy a traer a los carros Babe, babe What? Yo a Chibre Dice queso Dice que no No, no, no No, no No Fries Yes What size ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mediano? Medium Medium ¿Qué dice? Ey ¿Qué dices tú, wey? Ve Estás en la escuela y ni siquiera nos ayudas Ver, acércate acá Y hace un poquito para adelante el carro, ¿no? Para que se mueva aquí el hijo, ¿no? Ahí está el hijo Ahí está uno, ¿no? Yes ¿Qué es? Por 24 años Juan, el Miguel Dice que si por 20 centavos lo quiere más grande No, no, no Dice que no No, thank you Ok Ponlo en el tono en el hueito ¿Qué dijo? ¿Qué lees para adelante? Ah, ok, vamos ¿Ya viste? No Una cosa que me sucedió Algo personal Algo que está en mi historia Que está incrustado en mi mente En mi corazón Porque sufrí A mí me pasó A mí me sucedió Cuando llegué a este país Llegué un viernes Y para el uno ya estaba en la escuela Una escuela donde Donde la mayoría hablaba por inglés Así que tú pasabas por un lugar Y tienes que decirle que quieres comer A la hora de tu almuerzo, ¿no? Y me acuerdo que yo La única palabra que se ve a decir Era pizza Así que ahí me miran a mí, ¿no? Ya, que no Happy Pizza Los primeros Cinco Seis Semanas De pizza Oh, sobre nuevo Está bien rica la pizza Ya con el hambre a la hora de almuerzo Y es que padre, ¿no? Pero yo creo que A los primeros seis, siete meses Ocho meses Yo ya estaba harto De la pizza Así que Mi primo estudiaba conmigo Y le pregunté Oye, yo le dije ¿Ya está esta madre? Oye, ¿cómo se hizo otra cosa? Ya no quiero pizza Estoy harto de pizza Me acuerdo que mi primo me dijo ¿Tienes chiqui sandwich? ¿Tienes chiqui sandwich? Chiqui sandwich Y ahí me miras en la escuela, ¿no? Desde la mañana Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Y hasta hacía canciones Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Chiqui sandwich Y me dice, ¿What? Pizza Para todos los que están viendo el videoblog Que no viven en Estados Unidos Déjenme les comento algo Algo muy extraño que sucede en este país A veces llegas a lugares Y ves al cajero Como más o más cuando tú no hablas inglés Ves al cajero y estás pidiéndole Y rogándole a todos los cielos A todos los santos Que lo único que haga él es agarrar tus cosas Pasarlas por el escáner Cobrarte y decirte cuánto es Tú pagarle, tú agarras tus cosas Y te vas, termina la transacción Le estás pidiendo a todos los santos Que existen y que no existen Y que estás inventándote Que no te hagan una pregunta referente a lo que compraste Porque es ahí donde empiezas a sudar Porque no sabes cuál es la respuesta correcta Llegan a la caja Pones todo lo que tienes ahí Y empiezan a checarte Y empiezan a decirte Y luego tú estás como que A sacar la cartella Ya listo para pagar Y de repente te dice el chavo ¿Quieres un baño? ¿Eh? ¿Quieres un baño? No No, no, no Y todavía te dice no ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? No, no ¿Quieres un baño? No, no Y como que el chavo Como que ya te pregunta Le hace Ok Ya te termina ¿No? Y ahí te vas tú Pinche pelado No me ofreció una pinche bolsa Pinche bastones Una de las cosas más bochornosas Y que todavía no comprendo yo Es que a veces te topas con un camarada Con un paisano Quien te va a atender Te mira O sea Yo puedo ver mi italiano a lo mejor Me puedo ver alemán Pero hay otros que se entienden Un poco más hispanos que yo, ¿no? Y llegan a una tienda Y ven que estás pero Masticando el inglés Así Y no te dicen nada ¿Sabes tú dónde lo dicen? Te lo dicen de último Cuando te vas a despedir Ya después de que te inventaste Todo tu diccionario Que te sabes tú del inglés Ahí vas a ir a hacer O sea ¿Cuánto es eso? Y los chavos acá como que 25 Y tú le quieres preguntar ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Trae garantía Trae los cables Muchísimas cosas, ¿no? Pero como no puedes No me lo haces Ah ¿Bien? ¿Es bueno? ¿Bien? Y los chavos acá no Sí, es bueno Ya, pues tú último Le dices, ¿no? Gracias Y abajo le salía Y el chavo te dice Pero si quieres Le enseño todo lo que vas a hacer Gracias Me lo hubiera dicho Desde un principio Que hablabas español, güey Todo lo que les he contado En este video, es cierto Son a veces Estas cosas que me han pasado a mí O que le han pasado A muchos de ustedes Así que Bueno, espero que se hayan divertido Bastante con este video, ¿blog? Y chavos que están viendo Los otros países Aprendan inglés Porque si no van a llegar acá Y van a ver Los resultados De sus clases de inglés, ¿no? Porque van a llegar aquí Y van a decir Ah, pero ¿apoco es cierto? ¿Poco es cierto? Pero la verdad que sí es cierto Aunque En los últimos 10 años 12 años que he estado viviendo En este país Me he dado cuenta Que hay mucho latino Hay mucha gente hispana Y siguen saliendo Y siguen saliendo Así que ya no es tan difícil Como antes Ahora sí puedes llegar a un lugar Y te hablar en español Por teléfono te puede hablar en español Y haz un poco Ahora con la computadora Que ya puedes tú Hacer todas las fracciones De los pagos por computadora Pero aún así Es muy importante Aprender otro idioma Aprender el inglés en este caso Así que chavos Chavas que están viendo el video Por allá En todos los países hispanohablantes O aquí Que han llegado Que tienen poco aquí No se agüiten No pasa nada Ustedes nos muestran De aprender lo que puedan aprender Y ya saben Que los jefes van a tener ayuda de uno Pues porque ellos Lo traen a uno Y porque ellos Tienen muchas esperanzas en uno No porque lo están haciendo malo Acá de que Ayúdame Y lo tratan de hacer Con todo el bien Para que nosotros Podamos aprender Así que yo tengo ya 15 años En este país Y no he aprendido ni más Así que te invito A compartir este video Con todos tus amigos Si te ha pasado a ti Si le ha pasado al otro Si le ha pasado a aquel Si le ha pasado Al que le haya pasado O si te hizo gracioso A compartir el video Porque queremos llegar A las mil views En 20 años No, no se queden Queremos llegar a bastantes Visitas de todos ustedes Y que sigan conociendo Alivianados.com Que traemos ya Nueva imagen En la página Estamos en proceso De hacer las playeras Y en hacer más mercancía Para poner la tienda virtual Que tenemos Y bueno Esto va avanzando Cada día más Así que Compartan el video Lleguen a la página De alivianados.com Recuerden Alivianados.com Lleguen ahí Visiten la página Les digo que tenemos Una página completamente nueva Todavía no la tenemos puesta Tenemos la página anterior Pero como quiera Estamos arreglando todo Para que usted se divierta Con nosotros En alivianados.com Gracias Hasta la próxima Nos vemos El próximo día Con una edición más De Alivianados.com